El Tribunal Constitucional con el auspicio del Banco Mundial ha tenido la iniciativa de elaborar cuatro cuentos para que los más pequeños de la casa aprendan sobre nuestra Constitución. Hoy en el programa hablaremos sobre este proyecto educativo. Soy Estefany Morales y esto es Tus Derechos. Los niños son parte de la población vulnerable en nuestro país, pues no conocen sus derechos ni las normas que los protegen. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional, en su labor de difundir la educación cívica y el respeto por la Constitución, ha elaborado de la mano con el Banco Mundial el video La Constitución del Perú al alcance de los niños. Este material educativo cuenta con cuatro cuentos animados. El primero se titula Conociendo a la Constitución y en él se explica el concepto, importancia, contenido y derechos principales de este documento. La visita instructiva es la segunda narración. Con ella, los pequeños aprenden sobre las instituciones más relevantes del Perú. También aprenden sobre el sufragio y las Fuerzas Armadas. En el tercer cuento, titulado Volando sobre el Perú, se hace un recorrido por las regiones de nuestro país, indicando que la Constitución defiende los derechos de todos los peruanos, especialmente de quienes viven en poblaciones más alejadas. Finalmente, el cuento La Constitución y el Tribunal Constitucional explica que es el tribunal quien se encarga de hacer cumplir los derechos y deberes. Con estos cuentos, se pretende consolidar en los niños la educación cívica y el conocimiento de la Constitución durante la formación primaria, para luego promover en ellos la participación activa y el conocimiento de los derechos fundamentales. Así, lograremos crear una cultura constitucional o ciudadana que contribuya a fortalecer la democracia en el Perú. Todos los peruanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bien, amigos, como ven, este proyecto busca que todos los niños de nuestro país se familiaricen con la Constitución Política del Perú. Y justamente para conversar sobre el tema, estamos con el doctor Francisco Morales, Secretario General del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Estefani. Francisco, ¿quién mejor que tú que estás dentro del tribunal para contarnos un poco sobre este proyecto? Bueno, en efecto, esta es la segunda parte de un proyecto de iniciativa del presidente, del doctor Carlos Mesía. En el año 2010, se preparó un pequeño libro de cuentos que se llama La Constitución al alcance de los niños. Este libro, que es un cuento para niños, pretende dar los conceptos básicos y la idea de lo que contiene una Constitución. Por ejemplo, se habla de los derechos básicos como la vida, libertad de expresión, derecho a la salud. Luego se pasa a ver cuáles son los poderes del Estado. Y también se hace un recorrido por las regiones del Perú. Y finalmente se establece para qué sirve el Tribunal Constitucional. Todo esto con imágenes, con dibujos, en fin. Eso fue en el 2010. Y este año, en el 2011, se ha preparado una edición en DVD y se ha trasladado estos cuentos a una versión, si se podría decir, de animación. Entonces, estos son cuentos animados que el Tribunal Constitucional ha preparado, obviamente con el concurso de expertos y con el auspicio del Banco Mundial del Proyecto para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Y eso es lo que estamos presentando en exclusiva en el programa Tus Derechos. Muchas gracias, Francisco. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero al volver vamos a estar con el primer cuento de este proyecto y tendremos los comentarios del doctor Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional. No se muevan. Bien, amigos, nos encontramos con el doctor Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Mesía, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a este programa del Tribunal Constitucional Tus Derechos. Bueno, doctor, ¿y cómo nace la iniciativa, esta iniciativa de hacer una constitución al alcance de los niños? Lo que pasa es que en el tribunal siempre hemos tenido muy en claro que un país, para que pueda ser estrictamente democrático, necesita un conocimiento de la constitución. Y más que un conocimiento de la constitución, pensar cada actitud, cada manera de ver las cosas en clave de constitución. Y eso solo se puede aprender desde la infancia, de la formación en el colegio, en el hogar. Y entonces, ¿cómo llegar a los niños para que ellos entiendan la importancia de la constitución? Entonces, así como a veces la educación en la familia es a través de la Biblia, de la religión, conocimientos de ética, de moral, también pensamos que la constitución, como norma fundamental, tiene un conjunto de valores. Igualdad, libertad, fraternidad, todos somos iguales, no hay que discriminar, que también son valores que están en la constitución, pero que a veces nadie se da cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Porque a veces, claro, hay un cuadro ético sobre el cual se asienta la sociedad, pero ese cuadro ético se positiviza, se eleva rango jurídico mediante un texto escrito que es la constitución. Bueno, y justamente, Stephanie, el primer cuento que vamos a ver, ¿cómo se llama? Conociendo la Constitución. ¿Le parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Conociendo la Constitución Había una vez una hermosa princesa, pero estaba condenada por un hechizo. Oh, perdón, creo que me equivoqué de historia. Comenzaré otra vez. Érase una vez un pintoresco pueblo de la Sierra del Perú, en donde vivían José y su familia. Una noche en que José ayudaba a su padre en la carpintería, escuchó en la radio un nombre que llamó su atención. Es muy importante respetar la Constitución. Papá, ¿qué es la Constitución? Es un libro especial, donde están escritos nuestros deberes y derechos. Pero ya es tarde, hijo. Deja eso y anda a dormir. Aquella noche, José se acostó pensando en lo que le había dicho su padre y en cómo sería ese libro especial. Hasta que se quedó profundamente dormido. De pronto, entre nubes blancas como el algodón, un libro apareció en el sueño de José. Pero no era un libro cualquiera. Había algo que lo diferenciaba del resto. Tenía vida propia y podía hablar. Hola, José. Yo soy la Constitución del Perú. Eres tú. Eres el libro especial. Sí, soy yo. Querías conocerme y aquí estoy. José. Acompáñame y te enseñaré para qué fui creado. José tomó la mano de la Constitución, sin saber que estaba a punto de vivir una mágica aventura. ¡Es mi mamá! ¡Y ese bebé soy yo! Te amo muchísimo, hijo. El rostro de José se llenó de emoción al escuchar las palabras de su madre. Ese fue el día en que naciste y el día en que gozaste del derecho más importante que tienen todas las personas desde su concepción y que yo defiendo. Yo me llamo José y soy peruano. Y tu amiguito que nos estás viendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nacionalidad? Todos los peruanos deben ser tratados con igualdad. Por eso, uno de tus deberes es tratar a tus compañeros y compañeras como te gustaría que te traten a ti. Con respeto. No importa cuál sea el color de tu piel, ni cuál sea tu religión, no importa cuál sea el idioma que hables, ni si tus padres tienen mucho o poco dinero, no importa si eres hombre o mujer. Todos los peruanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Es en nuestra casa. Y mira, mis papás y yo estamos allí. ¡Claro! Tu papá con mucho esfuerzo construyó esa casa para su familia. Como él, todas las personas tienen derecho a la propiedad y a gozar de tranquilidad y paz junto a los suyos. Los nuevos amigos habían llegado a la plaza principal del pueblo de José, donde su padre estaba siendo entrevistado por los medios de comunicación. Ese es mi papá. ¿Qué es lo que está haciendo? Señor Quispe, ¿qué opina de la labor de los gobiernos regionales? Pienso que deben seguir apoyando a los sectores más necesitados. ¡Noticias, noticias! El señor Quispe habla sobre los gobiernos regionales. ¡Mi papá es famoso! ¡Yé! Luego, los compañeros de aventura ingresaron al hospital que quedaba cerca a la plaza. Allí estoy con mi abuelito y con mi mamá. ¿Sabías que voy a tener un hermano? Allí estábamos esperando a que nos atiende el doctor para que vea la barriguita de mi mamá. ¿Mi hermanito también tendrá derechos? ¡Claro que sí! Él tiene derechos antes de nacer y tu mamá ya está recibiendo la atención que necesita. Algunas veces mi papá se reúne con sus amigos de la comunidad para hablar de los problemas que tienen. Y los niños también nos reunimos para jugar. ¡Es muy divertido! Tu papá y sus amigos tienen derecho a reunirse donde quieran. Todas las personas pueden hacerlo, siempre y cuando lo hagan con fines pacíficos y no perjudiquen a los demás. ¿Y ahora es donde iremos? José despertó y se dio cuenta de que todo había sido un maravilloso sueño. Ya era de día y sintió nostalgia al pensar que no volvería a ver más a su amigo. Hasta que encontró el libro de la Constitución sobre su cama. José rápidamente comenzó a leer sus páginas con alegría. Había aprendido mucho y siempre estaría en su mente. La Constitución del Perú. Mi papá tenía razón. Eres un libro muy especial. José nunca lo olvidará. Y ustedes tampoco lo olviden, amiguitos. Fui creado para proteger los derechos de todos los peruanos. Por eso, quiero que me conozcan y en sus colegios aprendan más acerca de mí. Bien, doctor Mesías, ese fue nuestro primer cuento. ¿Cuál es el mensaje, la importancia de este cuento? De este primer cuento me parece que es los valores. Los niños aprenden que hay un libro especial, que es en el fondo la Constitución, que tiene incrustado un conjunto de derechos que les pertenecen. No olvidemos que la Convención Universal de los Derechos del Niño eleva también a rango de orden internacional los derechos de los niños que hasta ese entonces aparecían como personajes disminuidos, o como personas disminuidas, objeto de tutela, que podían pronunciarse o manifestarse por medio de sus padres. Después de la aprobación de la Convención Universal de los Derechos del Niño, como su propio nombre lo dice, los niños pasan a tener derechos. Aún cuando se trata de personas, no es cierto, que tienen una voluntad, una capacidad disminuida por la edad, por la falta de madurez en el desarrollo de sus capacidades físico-mentales. Pero eso, lo principal es que este libro lo que pretende es decirle a los niños, oye, tú tienes derechos y esos derechos están en la Constitución. Un aspecto interesante es que, claro, como es un cuento, y es un cuento animado de cinco minutos, pero ha tenido la virtud de sintetizar algunos derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, la vida, libertad de expresión, la igualdad, que es fundamental en el país. Y el derecho al nombre y a la identidad. Por ejemplo, que en cuanto al derecho a la identidad, solo está en la Constitución del Perú y en la Convención Universal de los Derechos del Niño. El derecho a la identidad no aparece, por ejemplo, en la Convención Americana, en el famoso Pacto de San José, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y acá, justamente, en este libro se destaca porque es uno de los derechos particularísimos con los cuales cuentan los niños. Para elaborar estos contenidos, ¿qué tipo de ayuda pedagógica han tenido? Hemos contado con profesoras de educación inicial, hemos contado también con algunas empresas dedicadas a hacer focus group, a fin de ver si es que los contenidos, los personajes llegan al niño, si los niños logran captar el mensaje. Después hemos reunido a un conjunto de niños de más o menos 4 o 5 años, les hemos hecho ver el video y les hemos hecho preguntas para ver si captaban. Y, efectivamente, hemos visto que el tema funciona. Y ahora lo que se necesita, claro, es difundirlo en la mayor cantidad posible de niños. Porque los videos vienen con unas cartillas, ¿no? Añadidas dentro del DVD donde se puede corroborar, de repente, como una especie de examen si el niño entendió o no. Sí, así es. Esa es un poco la idea también, ¿no es cierto? O sea, que el niño pueda internalizar la Constitución. Que no necesite ya para más adelante leerla, saberla de memoria, como la tabla de multiplicar, sino que simplemente la Constitución ha quedado grabada en su espíritu, en su mente, en su cultura, en su forma de pensar, en su ideología, en su manera de ver las cosas, para que mañana más adelante pueda convertirse en un ciudadano. Porque la gran diferencia entre el ciudadano y el súbdito es que el súbdito no tiene derechos, acata, mientras que el ciudadano tiene derechos y participa. Y desde niños, desde niños hay que saber que tenemos derechos. Por supuesto. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con otro cuento. No se muevan. Amigos, y continuamos esta conversación con el presidente del Tribunal Constitucional y esta importante iniciativa, La Constitución al Alcance de los Niños. Bueno, doctor, y justamente con el presidente del Tribunal Constitucional vamos a presentar este segundo cuento. ¿Cómo se llama ese segundo cuento? Este segundo cuento se llama La Constitución y el Tribunal Constitucional. Muy bien. Adelante. Vamos con el video. La Constitución y el Tribunal Constitucional Un día, después de que la mamá de Rosita la recogiera de su jardín y de camino a casa, se encontraron con un grupo de personas que marchaban llevando una gran pancarta. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¿Qué pasa ahí, mamá? ¿Por qué hay tanta gente? Es una manifestación pacífica de un grupo de personas reclamando sus puestos de trabajo. ¡Vámonos ya, hija! La madre de Rosita pensaba que su hija no tenía por qué saber aún esos temas. ¡Mami! ¿Y qué van a hacer esas personas que se quedaron sin trabajo? Tú no te preocupes por eso, hijita. Eres todavía muy niña. Vamos a almorzar para que después hagas tu tarea. A Rosita le gustaba mucho dibujar, así que no se le ocurrió mejor idea que hacer un dibujo de los manifestantes reclamando sus derechos y con ellos aquel libro especial que los acompañaba. ¡Hola, Rosita! ¿Quién eres tú? ¿Por qué estabas en la manifestación? Yo soy la Constitución del Perú y estoy aquí para contestar todas tus preguntas. Es que me da mucha pena que hayan perdido sus trabajos. ¿Y ahora qué harán? Esas personas que viste y que estabas dibujando tienen todavía varias alternativas para recuperar su trabajo. ¿De veras? ¡Por supuesto! Ven, te lo explicaré. La Constitución señalando un mueble en el que la pequeña guardaba todas sus muñecas inició su explicación. Imaginemos por un momento que tus muñecas son aquellas personas que perdieron sus trabajos. Ellas no están solas. Te tienen a ti para que las protejas y las defiendas. Los manifestantes que viste en la calle tampoco están solos. Si sus reclamos son justos, cuentan con instituciones que los protegen tales como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. ¿Y si esas instituciones no les solucionan sus problemas, aunque hayan sido despedidos injustamente, ¿qué pueden hacer? En ese caso, ellos deberán recurrir a mí a través del Tribunal Constitucional, que es la institución que hace que se cumplan los deberes y los derechos que se contemplan en mis artículos. Repentinamente, la mamá de Rosita entró en la habitación. ¿Con quién hablas, Rosita? Con la Constitución del Perú, mamá. ¡Ay, qué imaginación la tuya, hijita! Cuando salió la mamá de Rosita, la Constitución saltó del mueble de las muñecas y le dijo a la niña. Bueno, Rosita, tengo que continuar con mi trabajo. Ayudar a todos los peruanos para que conozcan sus deberes y derechos y los hagan respetar. ¡Nos vemos pronto! Esa noche, Rosita no volvió a ver a su amigo en la Constitución. Pero unos días después... ¡Rosita, ven! ¡Mira, hija! ¿Recuerdas la manifestación que vimos el otro día? Sí. ¿Por qué, mamá? El reclamo de esas personas era justo y ya recuperaron sus trabajos por orden de él. ¡Del Tribunal Constitucional! ¡Ya lo sabía, mami! El libro de la Constitución tenía razón. El Tribunal Constitucional hizo que se cumpliera lo que dicen sus artículos. ¡Bravo! De repente, y frente a los ojos de la mamá de Rosita, apareció la Constitución del Perú. ¡Hola! Yo soy la Constitución del Perú y he venido a... El libro de la Constitución del Perú continuó recorriendo el Perú, sintiéndose satisfecho de que todos los niños y la mamá de Rosita lo hubiesen conocido. Queridos niños, este es el libro de la Constitución del Perú. Pero lo más importante es que siempre estemos convencidos y dispuestos a respetar y defender sus principios todos los días de nuestras vidas. Doctor Mesía, bastante comprensible el ejemplo que se ha utilizado para explicar las funciones del Tribunal Constitucional. Sí, pues, yo creo que acá hay un elemento fundamental y hemos jugado con la imaginación de los niños, ¿no? Que ha sido el elemento que permite atraerlos para que, digamos, presten atención a la historia completa. La Constitución habla, la Constitución vuela, la Constitución aparece como que va a defender las muñecas y ahí, claro, hay una suerte de integración, ¿no? Constitución y Tribunal Constitucional. Los dos defienden los derechos de los niños, los dos defienden los derechos de los trabajadores, del papá, y esa es un poco la idea que hemos querido dar. Ahora, de una manera muy didáctica, ¿no? Porque estos son finalmente conceptos un poco abstractos, pero hoy por hoy los niños también escuchan noticias, ven, entonces en algún momento habrán escuchado el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y ya tienen una idea de cuál es la función del Tribunal, defender los derechos. Sí, y por eso es que también esta suerte de convertir a la Constitución en un amigo especial del niño, ¿no es cierto?, que protege las muñecas, que al mismo tiempo le cuenta historias, hace que el niño pueda, desde muy pequeño, o el ciudadano, el niño que va a ser ciudadano, desde muy pequeño, entienda que el Tribunal Constitucional no es una institución alejada, donde hay siete sacrosantos a los que no se ve o a los que no se llega, sino que más bien es una institución, un órgano del Estado que forma parte importante del engranaje constitucional, democrático y político del país, pero que es una institución de fácil acceso, ¿no?, que además tiene que ver con los temas del día a día, que es el derecho a la igualdad, la discriminación, la falta de trabajo, las injusticias. Y aquí justo ponen una protesta, ¿no?, una protesta y un despido, que es algo muy fácil de comprender, ¿no?, tener trabajo y quedarse sin trabajo. Y que los niños además ven todos los días en la televisión. Claro. Pero sin embargo ellos se quedan, bueno, ¿y ante esto qué? La respuesta es, bueno, hay instancias pacíficas que dentro del Estado resuelven estos conflictos, y una de esas instancias es el Tribunal Constitucional, y se lo dice la Constitución, que es un libro especial que vuela, que habla, en fin, ¿no? ¿Cuál es la dirección hacia la que va ahora este material? Nosotros lo que queremos es tratar en la medida de lo posible de difundirlo. Teníamos un problema con la edición impresa. El papel y la imprenta es muy cara, y además necesita muchos procedimientos. En cambio, el video, una vez que está en el disco, lo único que tengo que hacer es quemarlo y repartirlo infinidad de veces. Creo que ese ha sido el gran salto tecnológico que acabamos de dar en lo que puede ser las líneas maestras de la promoción y difusión de la labor del Tribunal Constitucional y de lo que el Tribunal es su razón de ser, que son los derechos humanos. Ahora, lo único que necesitamos son discos, 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 y empezar a quemar y a distribuir y a distribuir y a distribuir para que todos puedan conocer la labor del Tribunal. ¿Ya tienen algún tipo de alianza para esta distribución? Lo estamos buscando. Vamos a hablar con la Ministra de Educación. Quisiéramos tocar las puertas de algunos medios escritos que puedan, por ejemplo, ver el video y decir, esto me interesa y yo quemo los discos y yo lo distribuyo con el periódico. Vamos a ver si se puede, ¿no? Claro. Bueno, Stephanie, creo que ha sido muy ilustrativo estar con el presidente del Tribunal Constitucional justamente quien ha... que fue el ideólogo de este proyecto, doctor Mesía. El autor de la iniciativa, ¿no? Creo que sí. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti también, Francisco, por acompañarnos como todos los sábados. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos, pero no nos podemos ir sin antes recordarles que pueden enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico tus-derechos-tvperu.go.pe y a nuestra cuenta de Facebook tus-derechos-tvperu. Ya lo saben, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana en TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!